¿Qué tal? Bienvenidos. Tema 1. CINEACE. En tiempos de cambio, los aprendices sobrevivirán, mientras que los que todos saben estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Eric Hofer. El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa CINEACE es una entidad adscrita al Ministerio de Educación del Perú. Como marco legal lo soporta la Ley Número 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, y la Ley Número 28044, Ley General de la Educación. El CINEACE tiene la finalidad de garantizar a la sociedad que las instituciones educativas, públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad. Para ello, recomienda acciones para superar las debilidades y carencias identificadas en los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones externas, con el propósito de optimizar los factores que inciden en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de calificación profesional y desempeño laboral. Son funciones del CINEACE definir y enunciar los criterios, conceptos, definiciones, clasificación, nomenclaturas y códigos que deberán utilizarse para la evaluación, acreditación, certificación de la calidad educativa, a fin de posibilitar la integración, comparación y el análisis de los resultados obtenidos. Proponer políticas, programas y estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa y el buen funcionamiento de los órganos operadores. Articular el funcionamiento de los órganos operadores del CINEACE. Promover el compromiso de los ciudadanos con la cultura de la calidad. Garantizar la autonomía de los órganos operadores del sistema. Informar objetivamente, a través de sus órganos operadores, acerca del estado de la calidad de la educación nacional y de los resultados logrados por las instituciones educativas evaluadas para conocimiento público y orientación de las políticas y acciones requeridas. Registrar a las entidades evaluadoras previa comprobación objetiva del cumplimiento de los requisitos considerados en el Reglamento de la Ley 7486. La evaluación es un instrumento de fomento de la calidad de la educación que tiene por objeto la medición de los resultados y dificultades en el cumplimiento de las metas previstas en términos de aprendizaje, destrezas, competencias comprometidos con los estudiantes, la sociedad y el Estado. Así como proponer políticas, programas y acciones para el mejoramiento de la calidad educativa. Los procesos para el mejoramiento de la calidad a que se refiere la presente ley son autoevaluación de la gestión pedagógica, institucional y administrativa que está a cargo de los propios actores de la institución educativa. Su realización es requisito fundamental e indispensable para mejorar la calidad del servicio educativo que se ofrece y dar inicio, si fuera el caso, a los procesos externos definidos a continuación. Evaluación externa con fines de acreditación, la que es requerida voluntariamente por las instituciones educativas. Para tal efecto, se designa a la entidad especializada que la llevará a cabo de acuerdo al procedimiento señalado en el reglamento, la misma que al finalizar la evaluación emite un informe que será entregado tanto a la institución como al órgano operador correspondiente. Acreditación, que es el reconocimiento público y temporal de la institución educativa. Área, programa o carrera profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de evaluación, de su gestión pedagógica institucional y administrativa. Acredita al órgano operador sin más trámite y como consecuencia del informe de evaluación satisfactorio debidamente verificado, presentado por la entidad acreditadora. En la educación superior, la acreditación puede ser de dos tipos. Primero, acreditación institucional especializada por áreas, programas o carreras. Segundo, acreditación institucional integral. Certificación, que es el reconocimiento público y temporal de las competencias adquiridas dentro o fuera de las instituciones educativas para ejercer funciones profesionales o laborales. La certificación es un proceso público y temporal. Es otorgada por el colegio profesional correspondiente, previa autorización, de acuerdo con los criterios establecidos por el CINEACE. Se realiza a solicitud de los interesados. La certificación de profesores egresados de institutos pedagógicos, de títulos, diplomas de competencia y certificados de los niveles de técnico, profesional técnico y experto, no comprendidos en el nivel de educación universitaria, será otorgada por el órgano operador competente, previo informe de evaluación y de acuerdo con las normas que establezca el reglamento. Una ley específica regula el proceso de certificación. Son órganos operadores del CINEACE, el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica y PEBA, con competencia en las instituciones educativas de la educación básica y técnico productiva. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior, Universitaria CONEAU, con competencia en las instituciones de educación superior universitaria. Los órganos operadores se caracterizan por ser autónomos, administrativa y funcionalmente como garantía de independencia para realizar sus actividades en el marco de la Constitución y de las leyes, desconcentrados y desburocratizados, respetando los criterios de austeridad, eficacia, eficiencia y evitando la duplicidad de funciones con otras entidades del Estado, así como los sobrecostos administrativos. Participativos, contar con mecanismos que permitan a los ciudadanos e instituciones hacer llegar sus aportes, opiniones y críticas respecto a sus actividades y objetivos. Transparentes, definir su política en el marco de la ética y moral pública, así como respetar el derecho de la sociedad a estar permanentemente informada sobre los procedimientos aplicados y los resultados alcanzados. Los órganos operadores tienen los siguientes objetivos. Garantizar la óptima calidad de las instituciones educativas, fomentando procesos permanentes de mejoramiento de sus servicios. Ofrecer insumos para el diseño de políticas de focalización de recursos, programas y acciones de innovación curricular, pedagógica, capacitación, gestión y otras que coadyuven al logro de las metas de calidad de corto, mediano y largo plazo. Promover y contribuir a la continua elevación de la calidad y la excelencia de la educación. Se entiende la acreditación como el reconocimiento que entrega el Estado a través del CINEACE a quienes cumplen con estándares de calidad y, por tanto, aseguran excelencia educativa. Para obtenerla, las instituciones educativas o programas de estudio pasan por una rigurosa evaluación, en donde deben demostrar que su gestión pedagógica, institucional y administrativa es de calidad de acuerdo con sus criterios de evaluación. Mientras que la certificación se comprende como el reconocimiento público que otorga el Estado por haber demostrado en una evaluación de competencias que la ISTP cumple con buenas prácticas en el desempeño de su profesión u ocupación, de acuerdo con lo establecido en un estándar o norma de competencia.